No, Ismael, por la unidad, Ismael García, dale tu mano Ismael, para un nuevo comienzo y un futuro mejor, en el municipio libertador. No, Ismael, hay libertad, Ismael García, en Caracas sin descanso, construiremos el cambio. Llegó Ismael, llega el progreso, Ismael García, el alcalde de la paz y la inclusión, Ismael García. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. El ocho, vamos pa' encima, al rescate de mi ciudad, vengan toditos ustedes, que nadie se quede atrás. Ismael viene claro y sin miedo, a él lo apoyo, con Ismael me quedo, me quedo. Ismael viene claro y sin miedo, Caracas entendió que hay que cambiar, para poder avanzar. Porque Caracas puede ser más, y es que ella merece más, más orden, más seguridad y más progreso. Caracas puede ser más, más limpia, más ordenada y que la gente viva segura. Puede ser más, más, más bonita, más, más, limpiecita, más, más, como tú la quieres. Puede ser más, más, más segura, más, más, ordenada, más, más, y lo lograremos, así será. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Llegó la luz al libertador, el cambio llegó con él, Caracas quiere progreso, progreso con Ismael. Cambriles y Ledesma junto con Ismael, representan la unidad, por eso vamos con él. Ismael es el cambio, que nada te detenga, vamos todos juntos, venga lo que venga. Al rescate de Caracas, vamos con Ismael, por eso todos unidos lucharemos con él. Al rescate de Caracas, vamos con Ismael. Aquí estamos acompañados de nuestros candidatos a concejales principales, Guillermo Miguelena, Fernando Albán y los candidatos suplentes. Y también con la negra María Elena, que nos ha atraído por toda esta comunidad, junto con todos los dirigentes vecinales y los dirigentes de esta comunidad planteándonos los problemas que aquí existen. Pero también hemos hablado con la gente en cada una de las casas, mucha receptividad. Ya entramos en la parte más alta de la cota 905. Me dicen que por aquí todavía no había pasado ni candidato ni alcalde, ninguno. Bueno, aquí estamos nosotros porque vamos a estar aquí en estas comunidades trabajando con ellos. A partir del día 9 de diciembre, Dios mediante, ya electo de alcalde. Le quiero decir al gobierno que no vaya a ser demagogia en los 30 días por aquí veniendo a ofrecer cualquier cantidad de cosas porque ellos han tenido suficiente tiempo. 14 años del gobierno nacional, pero este alcalde, Jorge Rodríguez, que no ha servido ni siquiera para recoger la basura. Y una prueba de ello es donde estamos aquí en esta parroquia, que nunca recogen la basura, huecos como monte, inseguridad. Bueno, y esos problemas los vamos a atender. El concejal Fernando Albán, el concejal Miguelena, el equipo de dirigentes de esta comunidad, a partir del 9 de diciembre nos estamos instalando en la alcaldía de Caracas para impulsar todos los cambios que tenemos que impulsar y para que Santa Rosalía, la gente de la Cota 905 y toda Caracas, viva en mejores condiciones. Un abrazo a Caracas, seguimos avanzando, el cambio continúa. Caracas merece más, Caracas merece vivir en mejores condiciones. Los habitantes del municipio de Libertador no podemos conformarnos con seguir siendo el lado oscuro de la gran Caracas. Con Antonio Ledesma y quien les habla, vamos a impulsar el cambio a partir del 9 de diciembre. Dios me dio.